Muy buenos días, tardes, noches o de madrugada a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es Esquina del Cine Número 73. Y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brijandes. ¿Cómo estás, señor Brijandes? Muy bien, aquí estamos ya en temporada de Óscares, los famosos premios de la Academia. Entonces, como tratamos de hacerlo regularmente, pues es tiempo de hablar de películas de las grandes nominadas. Bueno, grandes, entre comillas. Así es, y como usted bien dicho en un episodio pasado, que las nominadas son del año pasado, pero prácticamente nos van a estar llegando todas en paquetes, ya sea de las que están nominadas con Mejor Película o algunas que tienen ciertas nominaciones, ya sea de actor de reparto, Mejor Actriz o Mejor Guión, etcétera, etcétera. Ya estamos acostumbrados aquí en nuestro país, todo nos llega. Pero mira, nos llegan todas juntas, ya nos estamos adivinando. Entonces, hay que verle el lado bueno de las cosas, señor Brijandes. Por lo menos ya sabemos cuáles son las nominadas y cómo van a ir cayendo en cartelera. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar de dos películas que están dentro de las ternas de las premios de la Academia, pero una de ellas está como Mejor Actriz y otra película está como Mejor Película. Entonces, si le parece, señor Brijandes, empezamos por la cinta que está nominada. La más odiada. La más odiada que tiene una nominación ahí a gratis. Fue la única nominación que se llevó, ¿verdad? Creo que sí, y pues digo, la película es Joy, el nombre del éxito. Una cinta de David O. Russell, protagonizada por la American Sweethearts del momento, Jennifer Lawrence. Y con el equipo que constantemente David O. Russell ha estado utilizando, creo yo, a partir de Silver Linings Playbook, American Hustle, y ahora con Joy, el nombre del éxito, que es Jennifer Lawrence misma, Bradley Cooper, Robert De Niro, Robert De Niro, y este... no, pues ellos tres, ¿no? Digo, ha dicho Kristen Bell, pero él viene de The Fire. Alguien más de colar ahí. Fuera de que sea superación personal, creo que habla de cosas muy interesantes, sobre todo de mujeres emprendedoras, que de algún modo tienen que trabajar el doble para poder sobresalir. Creo que el tema es muy interesante. Aquí lo malo es la manera en la que lo manejan. Creo yo, y la verdad, señor Rihann, estoy muy decepcionado, creo que es una de las peores películas que he visto que están viniendo con esta categoría de nominadas al Oscar. Creo que tú le agregaste cosas ya con eso de... No, no, es que el tema... Sí, el tema es bueno, pero creo que podemos mejor leer un libro, ver otro tipo de películas que hablen sobre algo similar, ¿no? Incluso... Sobre Joy, ¿no? Incluso hemos hablado como de la serie Mad Men hace por ratito, entonces... Ahí se pueden ver como mejores cosas de la mujer trabajadora, ¿no? Como ese tipo de enfrentar con los prejuicios o algo así, que Joy, yo la siento como una película... Sí se siente literalmente como... ¿Qué hacemos para que nominen otra vez a Jennifer Lawrence? No, pues grabamos ahí unas cosas, no importa que no hagan sentido. Agarra una historia real de superación personal y utiliza a Jennifer Lawrence. Y qué bueno que lo menciona, señor Rihann, nada más... Yo estoy decepcionado porque yo, y lo dije muchas veces, yo me consideraba fan del trabajo de David O. Russell. Yo lo consideraba a él, al director, como una especie de Martin Scorsese light, ¿no? Así como que muy el estilo, la música, diálogos... Bueno, light de que se podía convertir en más cosas, ¿no? Que empezó en los noventas, entonces... Pero creo que ahorita ya se transformó en el tipo que le va a estar dando sus palmaditas a Jennifer Lawrence... Para que la nominen por cualquier cosa que haga. Y yo no estoy diciendo que Jennifer Lawrence sea una mala actriz, creo que no lo es, pero ya es demasiado. Creo que David O. Russell tiene más madera o más talento para estar siendo el vehículo de Jennifer Lawrence... Para que la señorita a todo el mundo le esté diciendo, le esté colmando de cosas que tal vez no son. Eso es malo porque a pesar de que ella es joven, es muy popular y creo que es talentosa... Va a llegar al grado del hartazgo. Para mí ya es el grado del hartazgo. Y de que un buen director se esté prestando a que esta película se convierta solamente en un vehículo de lucimiento para Jennifer Lawrence. Señor Rihann, perdón, es que quería decir lo de David O. Russell. No, y por ejemplo, el problema es que cuando empezamos a notar como las costuras de la película, pues de que está hecha nomás con esa única intención porque realmente no te dice nada importante ni sobre ese tema que tú mencionas, que es como una mujer tratando de sobresalir en el mundo de los negocios. Y el personaje, o sea, la chica actúa bien, sigue siendo, teniendo su acento de... Y su talento y su carisma y su presencia. De Jennifer Lawrence, ajá, y eso siempre lo va a tener, digo, haga tanto Juegos del Hambre, que está en el género completamente opuesto, en un drama como... Y yo que me he declarado fan de ella, por ejemplo, empiezo a sentir esto del hartazgo que tú dices, ¿no? Y cómo no pasa como con otras actrices de las que también soy fan, como Emily Blunt o algo así, que se nota que están dentro de películas que están construidas como ni siquiera con el interés de empujar las actuaciones, sino queremos contar esta historia y esto es lo importante. Que sea parte del engranaje de la historia que se está narrando, no que sea Jennifer Lawrence y sus monigotes alrededor, porque, bueno, dicho sea de paso, la participación de Bradley Cooper de Niro ni al caso. ¿Verdad? O sea, y, digo, van a decir, se están enfocando en la actriz y no en la película, porque la película no tiene, o sea, para mí David O. Russell, digo, de esta trilogía de Lawrence, mi favorita sigue siendo la de Silver Linings. Sí, para mí también. Porque American Hustle todavía tenía ahí un chistecillo, pero no tampoco. Pero ahí fue el primer síntoma de la sobreexplotación de Jennifer Lawrence, porque para mí Jennifer Lawrence no tenía nada que hacer en American Hustle. No, y menos una nominación por ponerse trapos de ir de lavabo y, digo, guantes, perdón, para lavar platos. Sí, sí, en American Hustle. Sí, yo sí lo siento como, creo que sí de las nominadas. Bueno, lo bueno que nomás están las nominaciones a Mejor Actriz y creo que... Sí, ¿verdad? Sí. Y fue pues para que no digan, ¿no? Que Jennifer Lawrence no ha comido la America's Sweetheart. Sí, y creo yo que incluso le está quitando lugar. Lo platicábamos también. Yo mencionaba a Charlize Theron por Mad Max y tú mencionaste muy acertadamente, porque a mí la verdad se me pasó, pero Emily Blunt por Sicario creo que es una de las mejores actuaciones que he visto en películas lo que fue el 2015. No entendí más de Big Short que esta película, ¿no? Mínimo las intenciones de Big Short. Ajá, eran específicas, pero a lo mejor no funcionaban aquí. Bueno, yo creo que sí entendemos las intenciones de la película, pero son tan banales y tan oportunistas en el sentido de que es para que a Jennifer Lawrence la sigamos viendo como esta actriz que puede ser cine de acción y puede ser nominada al Oscar el mismo año. Digo que ya está bastante... Y está el famoso ese dicho de tanto P.E.K.K.A. el que mata a la vaca como el que le sostiene la pata. No sé a quién culpar, si a David O. Russell por la película o a la Academia por darle el reconocimiento que no. Yo creo que son tres, yo culpo a los tres, a Jennifer Lawrence, a David O. Russell y a la Academia. La que menos culpa ahí tiene ella, porque para ella es un cheque más, ¿no? Pues sí. Próximo año va a ser Mystique en X-Men. Compra 20 millones de dólares, ¿no? Viene Passengers con Chris Pratt, entonces su carrera sigue adelante, pero... Y sus fans siguen creciendo, entonces... David O. Russell como autor y la Academia como solapadora de indulgencias, no. Señor Rey Handes, esos son nuestros... Nuestro hate. Nuestro hate. En forma de crítica. Lo teníamos que sacar porque para la siguiente película tenemos tal vez todo lo contrario, ¿no? Al otro lado de la moneda, Señor Rey Handes, una película que se llama Spotlight y que en español le pusieron en primera plana. Ya se estrenó en Estados Unidos desde noviembre y en México se estrenó solamente en DF y área metropolitana, pero se tiene programado creo que en un par de semanas acá también en Tijuana, pero es una película creo yo que muy importante, creo que es la que está sonando más fuerte junto con The Revenant para llevarse el Oscar. Pero independientemente de eso, creo que es todo lo contrario a lo que estabas mencionando, de hecho, y creo que Spotlight es una película tan bien hecha y tan bien en toda la extensión de la palabra como obra cinematográfica que creo, incluso de manera sencilla, digo, no tenemos esta superproducción ni nada por decirlo. Yo creo que la producción es casi como de televisión, no es como decirlo en sentido peyorativo, pero no es una producción muy ostentosa, ¿no? Lo que maneja bien es el ensamble y sus personajes. Sí, tiene varias matices. Yo llegué a publicar una crítica donde me enfocaba exclusivamente en la manera en la que el director Tom McCarthy había manejado la historia. Creo que es un drama muy modulado, creo que nos refleja lo duro que es el tema. Para muchos puede ser un tema ya muy mencionado, muy conocido, sin embargo para mí creo que sigue siendo muy importante. Sí, es que aunque sea mencionado no le quita, como cuando hablábamos de sicario, no le quita el tráfico, no deja de que sea un tema importante. Sigue siendo válido y relevante, pero se puede prestar para la explotación y creo que Tom McCarthy hace todo lo contrario, modula bien la historia, conocemos, no pone ni como héroes a los periodistas, ni como víctimas a las verdaderas víctimas, sino como personas que se están enfrentando a una situación que de algún otro modo destruyó sus vidas y están a punto de darlo a la luz como de manera para que no se vuelva a suceder. Entonces yo me enfoqué mucho en esa parte, pero cuando llegamos a platicar me gustó un comentario que tú hiciste, no sé si voy a abordar por ese lado de la historia. Tú mencionabas que era muy interesante cómo se desarrollaba sobre todo el trabajo periodístico en una época que no había internet. No sé, esa parte me gustó mucho. Yo no la abordé, pero sí me gustaría que tú también lo mencionaras un poco. Bueno, tú hablas de ese en el 2001, de hecho está interesante porque la película también ocurre en el tiempo antes del ataque a las torres y durante y después, que no tiene en sí mucho que ver con el tema que está tratando la película o que los periodistas quieren abordar, pero se convierte como en esta gran catástrofe norteamericana y de alguna manera le quita peso a lo que los periodistas están siguiendo descubrir. La película se introduce como a ese mundo de una manera genial. El ensamble de personajes, yo no sé quién está mejor que el resto. Michael Keaton, Rachel McAdams, Mark Ruffalo, que es el único nominado. Y el Richard... Bueno, estuvo nominado a los Golobos de Oro, ¿no? El Sterling de Mad Men, ¿cómo se llama? Ajá, Simón. John Slaherty. El Leap Shriver como el editor, ¿no? El nuevo editor que llega a la ciudad. Sí. Entonces, pero en sí el grupo de cuatro, que se me olvida el cuarto actor, lo siento. Ah, este... Darcy, James. Resulta el menos famoso, pero el ensamble de estos cuatro creo que es de lo más interesante. Está bien por ese lado, pero como no hay protagonista, también te da tiempo de que sea la historia la que cobre peso. Y como dices tú, es un tema que de todos modos, digo... Sigue siendo relevante, válido. Las opiniones que tengamos sobre la iglesia, esa parte cuando vemos los testimonios de estos chicos, de cómo sufrieron. Yo lo que me refería es que ha sido tan investigado que puede ser para la gente que pueda ser tomado como una manera para explotar el tema, ¿no? Pero como tú dices, digo, es muy válido. Y ahorita que dijiste lo de los actores, me llamó mucho la atención porque tú, cuando la vimos, mencionaste que no sabías quién sobresalía más o quién. Y posterior a que tú dijiste eso, en los Critics' Choice Awards, le dieron un premio al ensamble de actores. O sea, fue un premio a los protagonistas. Porque todos tienen su momento. Quizá Mark Ruffalo es el que brilla, tiene una escena ahí donde brilla un poquito más, pero creo que en sí está muy balanceado. Y eso es un... Lo negativo que podría ser de la película es que, como todo está tan igual, ningún elemento sobresale más que el resto. Pero eso podría ser un negativo, pero a la larga también es el positivo de la película. Porque, por ejemplo, los malos no son realmente malos, son simplemente como la iglesia queriendo mantener su reputación, ¿no? Y la gente que no quiere aceptar. Y estas amenazas debajo del agua, muy sutiles, nada así como en habitaciones oscuras y sombrías, en simples conversaciones de que, ¿seguro que quieres reportar eso? Y ya con eso dices todo, ¿no? Seguro que... Sí, digo, esa es una parte... También una parte que refleja sobre cómo las sociedades, cómo ese tipo de casos puede afectar incluso sociedades que nosotros consideramos de primer mundo. Que cómo nos muestran este Boston que vive en la... Pues como en la... No, y parece una ciudad megacatólica. Exacto, pero... De descendencia irlandesa y todas esas cosas. Sí, pero son tan conservadores que dices tú uno, bueno, ok, estamos en un país de primer mundo en el que se supone que la mente es más abierta y entender un poquito y te das cuenta que no es así. No lo digo yo, lo han mencionado otros críticos por ahí y también lo mencioné cuando vi la película. Esta ciudad de Boston que yo no había visto porque yo veo, no sé... The Town. The Town, de Ben Affleck. Pero este Boston que muestran en Spoilers y te digo, no lo digo yo, lo han dicho otros críticos, se me figuró mucho Puebla. O sea, en México, Puebla es una ciudad que está rodeada por iglesias católicas, de hecho le llaman la ciudad de Los Ángeles. Y Boston se me figuró mucho eso, o sea, era una imagen que yo no tenía presente de Boston, que está en las casas y alrededor hay como 3, 5 iglesias católicas. Entonces, muy parecido hacia Raygo, que a veces piensa uno que solamente pasa de este lado del mundo, pero nos damos cuenta que en el primer mundo, en el llamado primer mundo, también existe esto y también son víctimas que incluso al final de la película te ponen los países y ciudades donde se ha descubierto los casos de enorme. Y te das cuenta que todos los países están en esto. Y no se trata nada más de la religión, quiero dejar eso bien en claro. Pero se trata de cómo el ser humano también se aprovecha de eso para afectar a otro ser humano y creo que eso es lo más difícil de extirpar este daño que se hacen entre las personas. Digo, eso es lo que yo también entendí, para que no piensen que estamos incluso en el programa de... No, porque al final eso ya habla... No es de la religión, es habla más de la sociedad. Eso, ajá. Habla más de la sociedad y de lo que ha creado a raíz de aprovecharse ese tipo de situaciones, creo yo. Sí, porque el reportaje o la aproximación que le está dando el Boston Globe o la sección Spotlight es por la iglesia y por todo esto de información que empiezan ahí a desenmascarar. Pero realmente, digo, es una actividad que puede ocurrir en cualquier ámbito del abuso de menores y eso es como lo más trágico de la historia. Claro. Que me gusta la manera incluso en la que afecta a los personajes, pues porque no es de una manera así súper melodramática y nada, pero te das cuenta que el periodista de pronto en qué momento separa lo personal de los testimonios que está recibiendo. O sea, estos chicos, bueno, ya grandes, te das cuenta de su manera, cómo se expresan, la vida que han llevado, los traumas que les dejó, los abusos que recibieron de chicos y más de la iglesia que se supone que incluso lo mencionan. Se supone que son los que nos deben proteger. Exacto. Terminan siendo los que abusan de nosotros. Todo este como cadena de... Y cómo la sociedad ya en general permite eso porque no se sabía, ¿no? Entonces te digo, eso va más allá de esto, ¿no? Va de una sociedad que incluso, pues podría decirse que se está desmoronando con sus principios. Sus principios son arraigados. Entonces, dicho sea de paso, Tom McCarthy es un director que inicia su carrera con cintas independientes con drama y humor. El año antepasado trató de hacer algo más comercial ahí con Adam Sandler, de Cobbler, que le pusieron aquí como zapatero a tu zapato. Ah, ¿es de él? ¿Él la dirigió? Sí, entonces me impresionó mucho que se están dando dos casos muy similares. El de Adam McKay, con La Gran Apuesta, y el de Tom McCarthy, que aunque Tom McCarthy tiene una carrera un poquito más en el drama indie, pero que también ya ha intentado entrar a la comedia, pues ahora entrega esta película para mí de alto perfil, ¿no? Sí, y que bueno, a lo mejor ya que me metiste ahí el trauma de Adam Sandler, ya vas a decir, ya lo vas a criticar su dirección, pero realmente a lo mejor no es una dirección magistral, pero el hecho de que haya sabido balancear los elementos de una manera equitativa, eso creo que lo puede reconocer uno como director. Aunque no está nominado como mejor director. No. Solamente está como mejor película. Ah, no, sí, como mejor director también está. Ah, ¿de veras? Tom McCarthy, Adam McKay, George Miller, Iñárritu y Lenny Abramson. Yo estaba con que era Ridley Scott, fíjate. A lo mejor estaba confundiendo Ridley Scott con Tom McCarthy. Pero bueno, sí, dicen que The Revenant la tiene cantada, pero si The Revenant no gana, y mi corazón está con Mad Max, pero sabemos que va a estar difícil, creo que Spotlight sería... Sí, la que ganaría, ¿no? La que... Y que si gana, la verdad, y los invito a verla, y ya una vez que la vean, no se van a sentir antipatriotas porque no ganan The Revenant, la verdad, vean Spotlight, es una película que sí merece ser reconocida y merece ser vista. En este episodio comentamos Joy, el nombre del éxito, de David O. Russell, y Spotlight, de Tom McCarthy, en primera plana, para que la encuentren aquí, no se vayan a perder con el nombre. Entonces, nos despedimos, señor Brijández, sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, en facebook.com, diagonal, esquina del cine, y en nuestras cuentas de Twitter individuales, arroba Brijández y arroba Esquina del Cine, donde vamos a estar compartiendo este y todos los episodios hacia el canal de YouTube. Entonces, nos vemos. Adiós.